Música Telecaribe 360, Cesar Tus casitas de bareque, imposible de olvidar Las huellas en el barro siempre se han de recordar Mi gloria de glorias, mi nido de paz Mi pueblo adorado, que crecido estás Todo está cambiado ya, pero hay algo que elogiar El cariño de tu gente que no te puede olvidar El que te lleve en el alma por ti debe trabajar Y ese es el mejor regalo que un gloriero puede dar La escritora lírica costumbrista Lourdes Marchena Zapata Es sin duda una de las más destacadas personalidades Del municipio de La Gloria en el Cesar Ha dedicado su vida entera, sin exagerar A promocionar como destino su tierra La Gloria es un municipio primeramente Lleno de mucho calor humano Sus escritos tienen un público definido Y su mensaje un objetivo muy claro Invitar a todas aquellas personas Que se alejaron totalmente de este municipio A que regresen, a que vuelvan a sus raíces Vuelvan para que se deleiten De esas delicias gastronómicas Junto a Justino Pacheco y José David Campo Escribió el libro más importante de su vida Y hasta ahora el documento histórico más importante para la gloria Huellas de nuestro pasado Un día nos sentamos bajo un árbol de guasimo Y comenzamos a decir ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué le dejamos a nuestros nietos? Cuando nosotros no tenemos nuestra historia plasmada, escrita Todo lo que hay es oral Y todo lo que es oral desaparece con el tiempo Dijimos, ahora o nunca Y comenzamos a hacer una recopilación De cada uno de esos presaberes Que tenían esos abuelos Y a través de historiadores grandes Que tenía la gloria Allí se destacan hechos tan trascendentales Como la fundación de la parroquia San José Que completa ya 100 años de existencia Acontecimiento que se ha convertido en una gran celebración Para este municipio del sur del Cesar Por eso estamos aquí pues De pláceme, de gozo, de regosimo Porque son 100 años en los cuales pues Con sombra y con luces Hemos vivido el Evangelio Hemos vivido el Evangelio Telecaribe 360 Cesar